hola qué tal cómo están yo soy marta gracias por entrar a mi canal busca la lista de los ingredientes aquí abajito del vídeo en la cajita de descripción bueno en un tazón vamos a poner todos los ingredientes secos como son las harinas en la cáscara de psyllium la sal el polvo de hornear y que más las semillas de ajonjolí pueden ser negras o del color que tengas y simplemente mezclamos todo en seguida agrego las dos cucharaditas de vinagre de manzana en mi caso puede ser blanco también lo mezclo un poco lo volcó a los ingredientes secos enseguida voy a empezar a batir ya con una batidora eléctrica de mano a velocidad media también empiezo a agregar entonces el agua hirviendo está pidiendo una taza pero hay que irla agregando de a poco a poco sin dejar de batir bato aproximadamente unos dos o tres minutos o hasta conseguir una masa homogénea bueno pues ya quedó si batí los tres minutos mira y así es como nos debe de quedar es más o menos como la textura de una plastilina esta es la idea entonces bueno yo lo voy a dejar todavía la voy a dejar reposar unos 20 minutos para que la cáscara de psyllium termine de absorber el agua entonces yo aquí ya nada más la estoy dando una una última este amasada la dejo la tapó y la dejo 20 minutos y entonces ya te voy a ya empezamos a hacer nuestra semilla así es como nos debe de quedar ves entonces bueno en 20 minutos nos vemos ya que pasaron los 20 minutos mira ya estamos aquí este es el agua que me quedó fueron más o menos lo de un cuarto de taza aquí ya tengo entonces mi masa ya tengo mi charola me voy a untar un poco de aceite en las manos para que no se me pegue y empezamos a hacer nuestros panecitos los vas a hacer del tamaño que tú quieras el tamaño a tu gusto yo los hice de un tamaño mediano lo que sí debemos de tratar es de que nos queden todos iguales para que se horneen bien que se horneen parejito porque si no pueden quedar unos crudos unos más crudos que otros unos crudos y unos cocidos verdad unos bien horneados y unos medios horneados entonces si lo único que sí debemos hacer es eso tratar de que nos queden del mismo tamaño y yo le estoy agregando todavía un poco más de las de la jonjolí pero esto es al gusto me salieron nueve mira de tamaño mediano hice un larguito vi que también puedo hacerlos como para los perros calientes también se pueden hacer no te vayas si es tu primera vez que visitas mi canal te invito a que pases a suscribirte que le des clic a la campanita que le des clic donde dice todas para que youtube te avise cuando yo suba un vídeo nuevo bueno pues yo los horneé en mi horno eléctrico a 300 grados fahrenheit 150 celsius por 40 minutos aquí ya lleva los 40 minutos estoy haciendo la prueba del del cuchillo entonces como ves ya salió seco entonces ya están listo los saco y los voy a dejar a que enfríen un poquito aproximadamente unos 20 minutos y entonces pues bueno aquí están ya ya nos comemos uno cada quien entonces aquí estoy cortando uno para que veas cómo quedan por dentro mira quedan muy suave citos quedan como si fuera un pan de harina de trigo de una de un pan común y corriente que todos conocemos o que la mayoría conocemos queda muy bien me encantó así que bueno los podemos hacerte como para hamburguesas hacer prepararnos unos panecitos para hamburguesas más grandecitos obviamente o como para perros calientes como este que está aquí mira nosotros no lo merendamos con un poco de la de la leche condensada que tengo ya aquí que es también baja en carbohidratos por aquí te voy a estar dejando el link arriba en la en tu pantalla superior derecha ahí te dejo el link para que vayas a ver está muy fácil queda muy muy rica eso es todo gracias por ver gracias por estar aquí nos vemos en el próximo vídeo no se te olvides de suscribirte de compartir y de darle me gusta hasta pronto nos vemos en el próximo vídeo